para complacer especialmente los amigos de Zumpango Zacatepeque y por supuesto para todos de Charly Producciones a los de Chichi también saludos ¡Sombre! para todos los arquitectos para la sociedad 15 de agosto allá en cartel voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué porque la crema no va a pasar se fue de mi lado no la vuelto a ver porque la crema se amaba se fue de mi lado no la vuelto a ver ay, 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 voy a tener que beber porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer mira que vida mira que vida vida es la mía como de noche y como de día mira que vida vida es la mía como de noche y como de día que quiera tener la desgracia de ese hombre que una vez como vino potente y cenada ya se fue su error nadie viene se monta y con la botella pero aquellos que en ellos pusieron veneno maldito licor maldito licor maldito licor maldito licor que abaste su tumba se encuentra en la cárcel cualando su error maldito licor siguieron su conciencia el rey del volante el rey de la nada maldito licor huele para huele 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 El rey de volante fue rey de la nada, palito de cor El rey de volante fue rey de la nada, palito de cor El rey de volante fue rey de la nada, palito de cor El rey de volante fue rey de la nada, palito de cor Borrachito, borrachito, borrachito Rudy, era que andaba borrachito Shaggy, era que andaba borrachito Borrachito, borrachito, borrachito Charlie, era que andaba bien borracho Bien borracho, bien borracho, bien borracho Lámelo, 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 lámelo Para la familia de Rafa Gutiérrez allá en casita Un abrazo Un abrazo Esa no me quiere a mí Oye, querés ir a la mona de mi Oye, mamacita, la mona de mi Oye, mamacita, la mona de mi Oye, muñequita, la mona de mi ¡A la mañana! ¡Muchas gracias! Para el equipo Pedro Mejía Ya en la zona 8 de la ciudad capital ¡Muchas gracias, amigos! Yo sé que Teresa no me quiere a mí Yo sé que Teresa no me quiere a mí Yo sé que Teresa no me quiere a mí Oye, Teresita, la mona de mi Oye, chiquitita, la mona de mi Oye, mamacita, la mona de mi Oye, chaparrita, la mona de mi ¡Flaquita y chinita! Y con esto nos despedimos Gracias desde Lida, gracias amigos Que desde casita nos vieron Disfrutaron, bailaron y gozaron Con Miguel Ángel Sur y su marimbo Gracias a todos Nos despedimos esta noche espectacular El tema más solicitado Por producción de Charlie Hasta sonil ahí para la familia Nuestro amigo recordado, amigo matador En frente a la sintonía Así que saludos a la familia Zafil Saludos a Cleo Hija del maestro Miguel Ángel Sur Que está viendo hoy en Nueva York A toda su familia Le mando un abrazo Saludos a Cleo entonces Y a toda la familia Más de la bien, muchas gracias Por habernos acompañado A toda la familia García Sur Ahí en Nueva York Se todo en mi serie con cariño Para Jordi Y para Karen Alejandra Muchos de bañar hasta De Marte de Largo 15 años Felicidades Aparte de don Carlos Y nos vamos a ella Sabuelas De San Fernando De Sabi Este milenio vas a bailar Como el robot pero sin parar Todo se va a modernizar Y el robotita va a enseñar La computadora pesará Y así el pasito te aprenderá Yo voy a, yo voy a grabar De mi memoria voy a jugar Ese pasito te aprenderás Y así nos vamos a organizar Mami Mami Robotito Enseñame el paso pa' bailar Robotito Enseñame el paso pa' gozar Robotito Enseñame el paso pa' bailar Robotito Enseñame el paso pa' gozar Se usa Robotito Oíelo ahí Charly Producción Es de su parte Ahora Desde milenio vas a bailar Como el robot pero sin parar Todo se va a modernizar Y el robotito nos va a enseñar Y mi memoria lo voy a grabar Y mi memoria lo voy a grabar Y mi memoria lo voy a grabar Y ese pasito te aprenderás Y así te vas a poder empezar Ahora lo voy a grabar Y el skate Para Dios No lo voy a grabar Robotito, enséñame el paso pa' mirar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Y seguiremos soñando Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Hasta la próxima Que Dios me lo bendiga Ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche